Estamos acá en el camión de cero consecuencias O sea, queremos ir a la práctica solamente Claro, nos vamos directamente a la Brandon de acá Dos camiones, mirá, que se la gente cae Gente solo cae, ¿dónde cae? Ahí Vean, vean Esto es Bueno, ahí nos estamos preparando Una locura Nos estamos preparando y ahora nos vamos para la prada Nos vemos allá ¡Ale Rubio con la patineta! ¡Ale Rubio! Agárrate del camión, Rubio Agárrate de mí, Rubio ¡Ale Rubio! ¡Ale Rubio! ¡Ale Rubio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!